Buenos días, hombre. Hace mucho que no te veo. Pues ya voy a cambiar mi cocina, por fin. ¿Pero te puedo preguntar algo? Claro, aquí hay confianza. Yo quiero una cocina muy moderna, minimalista. Y lo que me han dicho es que debería tener una cocina sin ningún tirador. Una cosa que se llama Sistema Gola. Eso queda genial. Pero hombre, a ver, ¿eso de qué va? Pues hoy tienes suerte. Estaba a punto de explicar qué es el Sistema Gola en este vídeo. Sistema Gola es una manera de crear una cocina sin tiradores. Básicamente hay dos tipos de Sistema Gola. El Gola normal y el Sistema Gola plano. Se refiere al tipo de perfil que usamos dentro del mueble. Puede ser o un perfil de arminio. Como este que tengo aquí. Y esto ya tiene forma. Entonces con una puerta lisa puedes tener espacio para meter los dedos y abrir la puerta. La otra versión es con un perfil plano. Como lo que tenemos aquí en este mueble. Tienes que usar o una puerta cortada en chaflán. Como nuestro modelo. O puedes integrar un uñero dentro de la puerta. Para que funcione el Sistema Gola y hay espacio para meter el perfil. El mueble tiene que ser más alto que lo normal. Entonces en vez de un mueble bajo de 70. Tenemos un mueble bajo de 80. Reducimos la altura del zócalo para que la altura de la encimera no quede demasiado alto. Y luego pues aquí ya hay espacio para meter el perfil en todos los muebles. Tenemos un sistema de modulaje estándar ya desarrollado. Entonces no tiene por qué subir excesivamente el precio de la cocina. Puedes hacer muchas cosas con el Sistema Gola dentro de una cocina. Puedes jugar con las líneas como hemos hecho aquí. Ves que la puerta que tenemos aquí arriba es más ancho que lo normal. Entonces solapa encima del perfil Gola. Y entonces lo tenemos aquí en vertical. Pero no sigue hasta arriba. También aquí abajo hemos puesto una puerta de 80 de altura. Con un sistema push para abrirlo. Y entonces pues ya tenemos un juego y ponemos las líneas del Gola donde queramos. Otra cosa que se puede hacer es puedes pintar el perfil Gola o en el mismo color de la cocina. O dejarlo en aluminio o incluso pintarlo en otro color completamente distinto para que destaque. Aquí entonces tenemos una cocina de sistema Gola plana con el tirador embutido. Mira cómo funciona. Ven, más cerca. Más cerca, no tengas vergüenza. Ves como el perfil plano, si tuviera una puerta lisa, pues no hay donde meter los dedos. Así que, ¿qué hacemos? Genial. Ponemos un tirador embutido en la puerta. No se ve desde fuera. Pero permite agarrar la puerta y abrirla. Aquí tenemos una cocina de sistema Gola normal. Verás aquí los perfiles que están colocados en vertical. Y crean un espacio detrás de la puerta para agarrarla. Y entonces de esa manera ponemos una puerta completamente plana. Los muebles bajos funcionan de la misma manera. Creamos un espacio aquí para meter los dedos detrás de la puerta. Para que no haya muchos frentes, tenemos un frente grande de gaveta. Y luego metemos un cajón interior. Lo que podemos hacer con el sistema Gola es que podemos poner unas encimeras muy finas. Esto ya solo tiene 9 milímetros. Es de Decton. Y muy importante aquí, muy 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 importante, que dejas la encimera en línea con la puerta. No tiene por qué tener vuelo. Bueno, Steven, espero que te haya servido de algo. Claro, hombre. Es que me lo has explicado muy bien. Y además eres súper guapo. Pero, a ver, una cosa. ¿Cómo puedo ver más vídeos sobre diseño de cocinas? Para ver más vídeos, fácil. Suscríbete a nuestro canal de YouTube pinchando en el enlace que aparece en la pantalla. Y nos vemos en otro capítulo. Pues ya está. Entonces, vamos a tomar una carne. Anda, te invito yo. Pinchando en el enlace para ver a nuestro canal de YouTube. Pincha en el enlace. Suscríbete a nuestro canal de YouTube aquí. Pinchando en el enlace. En el enlace. Con este enlace. Suscríbete pinchando en el enlace. Sigue el enlace que aparece en la pantalla.